¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Me ve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mata esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Quiena adrenalina y me de la pista, vente a mi lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacaline Ari. Every way me got me, never left for a tallie. You say that I me stoke me at the ram dancemana. Ram it in a dancehallina in a nationa. You never know, say that I me stoke me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want cardboard box. You say that I me Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say that I me stoke me at the ram. I like you, boom, boom, girl. Take the man and say that I me stoke me at the bar down the lane. I love you, boom, boom, girl. Girl, 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 girl. Girl, 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 girl.